¿Cuál es el nombre de su familiar? Miguel Antonio Zelaya ¿A qué hora lo encontraron ustedes? Entre 21 y 22 años, a las 9.30, 9.40 ¿Ayer él se encontraba bien con ustedes? ¿Estuvo en familia? Ayer no lo vi, yo lo miré el sábado ¿Tenía ya dos días de no verlo entonces? Desde el sábado no miré Él estudiaba medicina, odontología Odontología, de la autónoma ¿Qué comportamiento tenía Miguel Antonio? Pues fíjense que era un muchacho bien tranquilo Muy responsable, súper estudioso la verdad Pues nunca tuvo mal comportamiento ¿Con quién le vivía Miguel Antonio? Vivía con su novia, perdón, conmigo Con su prima que es mi novia Y un niño que es hijo de mi novia ¿Nunca les había notificado si tenía algún tipo de problema? Mire, la verdad, no Creo que no, en ese sentido no se abrió mucho Él, pues últimamente ha sido En cuanto a su lenguaje corporal Sí lo metió un poquito decaído Pero no nos habló más acerca de sentirse mal Yo el día sábado tuve una plática con él No es muy larga, unos 15 minutos Sí, ¿cuál es su nombre? Héctor Benegas Héctor Benegas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.